Cuando hicimos Fuerza Natural, sucedió algo similar en el sentido que me dijo, estoy listo, tengo todos los temas, tengo muchas ideas, no sé qué cosa, quiero que me ayudes a producir este, vente, ¿cuándo te puedes venir? Yo había escuchado muy pocas cosas, había escuchado como maquetas, así que él las hacía todo usando el live Ableton, y también sin letra, con melodía. Entonces llegué y empezamos como a, como que en una semana creo, como que logramos de verdad terminar un tema a nivel de forma y estructura y más o menos todos los arreglos, y yo sentía que lo íbamos a hacer volando porque le estaba saliendo la música así como a borbotones, pero eso fue simplemente como una anomalía dentro del proceso porque tardamos como seis meses en total en terminar ese disco. Yo creo que en gran parte, primero tenía mucha música, empezamos como con veinte y pico de ideas, y a veces las ideas podían ser muy vagas, simplemente como unos loops que tenía Ableton. Entonces después agarrábamos una serie de una sesión de Ableton, y lo tratábamos de unir con otra sesión de Ableton, y como buscarle distintas secciones a una canción, y fue como mucho trabajo de pescar dentro de la computadora, antes de empezar a incorporar otros instrumentos externos. Que en el Fuerza Natural utilizaron también muchas guitarras acústicas, ¿no? A diferencia de otros discos de Cerati. Sí, sí, muchas guitarras acústicas, porque sampleábamos mucho de discos que nos gustaban, y los metíamos en Ableton, y los repichábamos, los reprocesábamos, les cambiábamos el tempo, la tonalidad, una cantidad de cosas, o sea, los convertíamos en cosas irreconocibles. Y siempre con la idea de que, ah, bueno, después vamos y lo ejecutamos, pero después nos dimos cuenta que muchas de las cosas que habíamos creado eran muy difíciles de ejecutar. Habían temas que te dabas cuenta que, ah, bueno, para hacer el voicing, tienes que poner el capo en la quinta posición, pero después para pasar a la próxima sección tienes que mover el capo de la guitarra. Entonces nos dimos cuenta que no había muchas cosas que no se podían ejecutar linealmente, sino teníamos que parar, ajustar, y, viste, o reafinar una guitarra. Yo llevé a Buenos Aires varios instrumentos, llevé una guitarra tenor, llevé una guitarra, bueno, llevé una barítona, una barítona acústica, una barítona eléctrica, una tenor acústica, una tenor eléctrica, llevé, bueno, unos ukuleles, un ukulele tenor, o sea, llevé como instrumentos acústicos raros, o poco comunes. Grabamos mucho Labsteel, eso lo hicimos aquí en Nueva York con un chico con el que trabajo mucho, que se llama Byron Isaacs. Estábamos tratando de cómo incorporar esos elementos folk o de Americania, que se llama Americana, al concepto de su disco que era medio folky, pero folky psicodélico, lo-fi, hi-fi a la vez, ¿no? Oye, który...